Buenas, hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de alicates de apertura múltiple o también llamados picoloros o tenacillas de agua. En primer lugar tenemos el que llaman de tipo acanalado. Si os fijáis aquí, pues tiene una serie de canales semicirculares que sirve para fijar el tornillo que se desplaza a lo largo de la abertura múltiple. La verdad es que tiene muy pocas opciones de abertura y con ello yo apenas lo uso y como podéis fijar, pues este antiguo palmera está nuevo. El siguiente tipo que hay es el nipex aligato que tiene una serie de muescas en lo que es la abertura vertical y por ella vamos desplazando lo que es la pinza, según vayamos necesitando. Sirve tanto para piezas planas como tubos, roscas o tuercas hexagonales. Este la verdad es que el nipex pues está bastante bien terminado y no lo uso mucho porque realmente el que uso es el de este tipo. Este es el nipex cobra. Este es uno de los mejores y yo creo que casi el mejor alicate que te puedes encontrar en el mercado. En la abertura múltiple tiene una serie de dientes que se puede apreciar aquí y un tornillo de ajuste que nos permite al apretar se desencaja. Ahora podemos correr lo que es la pinza y cuando tengamos la posición soltamos el tornillo. Si nos veis aquí, veis, así se desencaja y así volvemos a encajarlo. Este es el que uso el día a día. Tiene el mango antideslizante, aunque también los venden con tipo bicomponente. En el forjado no se diferencian, lo único es cuando tienes un entorno que manejas grasa, agua o polvo, pues el bicomponente a lo mejor te ayuda a un mejor agarre. También hay de varios tamaños. Este es el de 300, hay de 400 y me parece que hay uno de 500. El siguiente tipo que hay es el Smart Grig. El Smart Grig únicamente tiene dientes en la parte de arriba. Con eso está siempre libre y únicamente hace fuerza cuando apretamos la pieza. Es decir, está libre, vamos a coger la pieza y con una sola mano podemos moverla, dejándonos la otra libre. La verdad es que este es bastante cómodo. El último tipo que yo uso habitualmente es un nipes, pero tiene la característica de que la cabeza es un picoloro. Y esto aquí se adapta perfectamente para las tuercas hexagonales. Lo voy a mostrar para que lo veáis. Como veis, vamos a usar un purgador automático que tiene una luzca. Como veis aquí, esto es una tuerca hexagonal y el picoloro exactamente encaja. Y esto te sustituye cuando no tienes una llave a mano, pues puedes usar las tenazas. La verdad es que viene bastante bien. Y con esto, pues acabo la descripción de los diferentes tipos de tenazas. Hay otro tipo que no lo tengo yo aquí, que es como una especie de llave plana y que te permite usarla como sustitución de un juego de llaves. Creo que haré un siguiente vídeo para mostrarla. ¡Gracias!